9 de la mañana con 9 minutos, Alejandra Bejarano, bienvenida al estudio. Mira nada más, muy bienvenida porque el día de hoy nos trajo esta rosca tan ansiada. ¿Trae el niñito Dios? Trae 4, trae 4 y lo más importante, bueno, es de que esta rosca es muy especial, se las traigo para todos ustedes muchachos también que están acá atrás de cámaras. Ya están listos. Porque esta rosca la hice yo, aunque ustedes no lo crean. ¿En serio? No la hiciste, yo la hice. A ver Alejandra, pues quedó muy bien. Pero que no la vean la gente todavía porque tenemos un reportaje muy especial. ¿Qué nos vas a presentar Alejandra? Pues ayer precisamente nos dimos a la tarea de ir a una panadería, hacerla y pues ahí le vamos a mostrar a la gente cómo se hace una rosca de reyes. Muy complicado porque yo no cocino, entonces para mí todo es complicado en la cocina. Pero esto es más, pero la hice con mucho cariño para ustedes. ¿La vemos? Sí. ¿Vamos a verla? Adelante. ¿Qué es lo que contiene la masa? Porque le veo es como unas nuecesitas. Es canela. Ah, muy bien. Está maqueado. Canela y cáscara de naranja. Canela y cáscara de naranja, que le da un sabor especial y único, ¿verdad? Está muy apretada la masa. Y yo muy burra para cocinar, pues está difícil, ¿no? No, no te desespere, yo puedo. Se le ponen cuatro monos. ¿Cuántos años están haciendo roscas? ¿Cómo cuan? ¿Muchos? ¿20? Todos. ¿Todos los dos años? ¿Desde que nació hace roscas? ¿Qué es el embarraco y manteca? Manteca. Luego, le ponemos aquí. Primero va, ¿qué? El huevo. El huevo. Ah, pues no me dice. ¿Ya con eso? ¿Por qué? ¿Y luego qué? Para que no vaya a salir muy en huevada. Para que no vaya a salir muy en huevada. Ay, mira, esto parece lombriz. ¿Este no se le salió a alguien? El que pan piensa, hambre tiene, muchachos. Y yo creo que ustedes piensan en pan todos los días. Ya le pusimos pasta, piña, higo, nuez. Bueno, y ahora sí, Jorge, ¿qué es lo que sigue? ¿Meterla al cuarto para que se infle? ¿Meterla al cuarto para que afloje? Para que afloje. ¿Cómo cuánto dura en aflojar? Medio hora. Medio hora. Aflojar rápido, ¿no? ¿La tuya cómo encuentro tiempo afloja? No, de momento. Igual. Ahí, ahí vienen, ahí vienen a supervisar mi rosca. ¿Qué? Está bien bonita. Está bien bonita. Este, ¿vamos? ¿Eso le llamas bonito? ¿Sí? ¿Se te hace bonita esa rosca? Sí. La hice con mucho amor envidiosa. ¿Y las letras que se supone que le pusiste? Decidí borrarle el nombre. No sabe. Eh, no sabe. Gracias. Y después de 200 roscas, uno aprende. ¿Usted qué opina? ¿Cómo me quedó? Muy bonita. Muy bonita. Yo la hice. En serio, felicidades. Está muy, muy. Se ve riquísima. Se ve riquísima, ¿verdad? Es lo mismo que yo digo. Muchacha, ¿verdad que está bonita? Sí, muy bonita. Yo la hice. Señor, ¿verdad que está bonita? Sí. Yo la hice. Pero véala. ¿Veala? No yo, la rosca. Las dos. Las dos. ¿Está bonita? Sí, es bonita. Yo la hice. ¿Qué se las voy a quitar? Me las voy a traer por acá. Ven, ven, que yo sí sirvo para esto. ¿Quieres un pedacito? No, mejor... No. Soy buena, ¿verdad? Cuando guste, hábleme. Yo le puedo hacer su rosca para el día de reír. ¿Les puedo pasar mi teléfono a la gente? Sí. Bueno, cinco. ¿Aprendiste? ¿Aprendiste la receta? Claro que la aprendí. Debería bastante complicado, ¿no? ¿Cuánto me tardaste, Alejandra? Trabajantes y demás. Fíjate que tardé como unas tres horas. Sí. Este, pero por la poca experiencia. Pero ellos la sacan de volada, pues en la decoración simplemente me tardé como una hora, yo creo, vean nada más todo lo que trae. Ecléctica. Sí. ¿Quedó? Sí. Muy exótica. Muy exótica. Y aparte, riquísima y hecha con mucho amor para ustedes. ¿Vamos a probarla? No, eso que ni qué, ¿no? Si ya, ya te veo, Lila, ¿qué te... Vamos a arriesgarnos. Ah, no es cierto. Gracias. No, no te va a pasar nada. Tú primero. No pasa... No. Vamos a probarla. Ay, no, pues ustedes... Se me hace que ya sabe dónde está el... El bonito. El bonito, el niño. Así que va a ser trampa. Por si pasa algo, ya lo pruebo yo. Ay, qué grosero. Sí. Qué grosero, Hugo. Rápido. No, Alejandra, no, no, no. ¿Tú sabes cocinar? Hay que destacar... No, nomás un huevo. Ah, un huevo. Ahí estoy. Bueno. No, hay que destacar la labor que hiciste. Libre. Y se vio... Ahí estoy libre. Ahí el pedacito tan chiquito, pues así. Muy bien. La dieta, la dieta. A ver, déjenme la prueba a ver si es cierto o qué. Muchas felicidades, Alejandra, de veras. El trabajo que hiciste. Y aquí está. ¿De cuánto va a ser el pedacito? De... ¿De qué? No, eso es para mí. Sírve de tú. Ah, ok. Que a ti te toque el monito. Ah, ya vi algo ahí, hombre. Yo también ya lo vi, por eso que es de este lado. ¿Ya vieron? ¿De este lado? Ah, andale. Acá está. Ah. Ay, Hugo, qué tramposo. Se te toca a ti. Qué tramposo. Sí. Ese era para Hugo. No, ya corté mi pedacito. Es de Alejandra, entonces. Ahorita los chicos de la staff. Mauro, te va a tocar este pedazo, lo siento mucho. Ese es de Alejandra. Ese era a mí. Sí. El que descubre el niñito de eso es el que se queda con él. Pero como yo no lo vi, ustedes lo descubrieron. Como él lo vio, yo no lo alcanzo a ver desde aquí. No, Alejandra, ahí está. Bueno, está bien. Le tocan los tamales para el 2 de febrero. Ok, ¿cuántos? Pues somos muchos, ¿eh? Yo los voy a hacer. Me voy a dar la tarea de hacerlo, o sea, es más. No, no, no. Yo te pongo un teléfono de alguien que hace. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísima. Bueno, pues ojalá que sí lo compartan en casa y que, bueno, lo hagan también en familia. Felicidades, Alejandra. Lo más importante, que lo hagan en familia. Gracias, Ale. Vamos a la pausa, regresamos. Uy. Señor.